Música 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 Ibaillardo que la hace santa Si, esperate, esperate Que en verdad perro de la mera No te dije, loco saca tu maquina Tirale una foto, y mira Ibaillardo La hace santa hermano, miralo Mira, 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 lo vamos a llamar Lo voy a acercar para que se mire la evidencia El nombre del motel, motel del soltero Aquí lo vamos a llamar, que aquí están Que buena cámara loco Dale Ay loco, mi mujer me tiene cansado Me tiene abandonado Uy, sos tanto hermano Yo ya las hubiera dejado, por lo menos yo No sufro como vos, mi mujer me atiende tuani Pues no me quejo de ella hermanito lindo Es que es el amor de mi vida Confío plenamente en ella Esperame, me estas llamando Aló, Bayardo Mira perro Te tengo una Te tengo una bomba perro Ay chiquito, mira Vos que hablabas bien de tu mujer Ay chiquito, mira Te estas quemando la pasta chiquito Ay Diosito Mi mujer Estas loco Si mi mujer esta en la casa Me esta lavando la ropa Esta cocinando Esta cuidando a los niños No te creo Te caigo mal Te doy envidia No te creo Que no me crees Ay chiquito, ya te voy a enviar las evidencias Mira Tomé como 400 fotos Ya te las voy a enviar las 400 Para que te vamos a callar la boca Ay chiquito, yo te lo decía Si te lo decía Es mas, mandame fotos Mandame fotos Porque yo no confío eso Mandame fotos Ya te voy a enviar la foto Esperate Enviar Ya te llegaron esas fotos chiquito Ya te voy a callar la boca Vamonos No 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 puede ser Tengo que ir a ver A los pedazos de solteros No Hermanito te dejo Tengo que ir a arreglar un problema hermano Tienes buenas mujeres Madre Apujate hermanito Me voy a caer Vamonos Aquí me dijeron que estaba Aquí me dijeron que estaba Ahí ¿Dónde que esta? ¿Dónde que esta? Ahí Ahí creo Ven ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Aquí voy a ir! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Discúlme! ¡Discúlme! ¡Nada bien! ¡Pero ahí! ¡Ahí! ¡Me dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Que pasa! ¡No! ¡No! ¡Dame, no! Por si me enfadé, cayó! Así te querías ganar, porque. Porque me hiciste lento, mi lejano. Si no te querías, mi lejano. Porque me hiciste lento. Salí de aquí. Yo salí de aquí. Porque me hiciste lento. si no te hiciste yo porque me pongo te he pedido un altar porque lo hiciste junto a mi si no te iba a pierder y el cajo de tu hombre aquí Bayardo controlate, respirar profundo Bayardo, te gusta comer bien verdad Bayardo si me gusta comer bien mira en que mes estamos Bayardo en noviembre y después viene diciembre Bayardo los estrenos Bayardo controlate mira la gallina del 24 Bayardo controlate Bayardo que es lo que te pasa oh amor y ay el aguinaldo viene diciembre controlate la ropa que gustas mira te gusta comer bien te gusta comer gallina y de eso donde lo voy a sacar quien te digo decime ellos vienen de donde vas aquí y ustedes para que andan de saco si ustedes también pueden alargar es cierto Bayardo vamos un poco loco en la casa de los perros en la casa de los perros por favor hermano retirate dejame trabajar vamos trabajando vamos un nuevo Bayardo vamos un nuevo Bayardo Bayardo dale vamos tiene raya tiene razón hermano mira a vos no te gusta trabajar así que mira la llamamos cuando estemos bien pegados allá en el bar la llamamos es que vaya para la rarilla es que para que la patella es que para que la patella vamos al bar vamos al bar 2 2 2 can